Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza La Otra Cara de la Moneda. Soy Ana María Vélez. Para mí es un placer saludarlos nuevamente aquí en Cable Noticias. Para extenderles a ustedes una invitación, se queden conectados en este momento con nosotros, porque como lo hemos venido haciendo, estamos conversando con los precandidatos a la presidencia de la República para mostrarles a ustedes, nuestros televidentes, esa cara amable, humana, quién está detrás del político, quiénes están detrás de los que quieren gobernar nuestro país. Queremos que ustedes participen a través de La Otra Cara de los candidatos en arroba cable noticias y arroba la otra cara CN. Pues vamos a saludar a quien nos acompaña aquí en estudio, doctor David Barguil, gracias por estar con nosotros, precandidato presidencial por el Partido Conservador y además hace parte de ese equipo Colombia recién conformado, que muchos televidentes también conocen por la coalición de la experiencia. Ana María, muchas gracias a ti por la invitación. Por supuesto, saludar a los televidentes y muy contento de compartir este espacio contigo. Pues doctor Barguil, como esta es una conversación muy cálida y humana, queremos conocer quién es David Barguil, más allá del político. ¿Quién está detrás de ese hombre, de ese colombiano? Mire, yo soy un hombre que viene de la provincia de Colombia, vengo de un pequeño municipio que se llama Cereté, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano, y tienes toda la razón. Yo creo que la historia de vida de uno habla de lo que uno es, y de lo que uno está hecho, y del talante que uno puede tener a la hora de estar en el gobierno, de liderar un país. Yo soy hijo de una maestra, madre cabeza de hogar. Mi historia es la de miles de jóvenes colombianos, y por supuesto mi mamá es como miles de mujeres que les ha tocado asumir el rol de padre y madre y sacar a sus hijos adelante. Mi mamá, como buena maestra, me repetía a mí desde niño la clave para lograr en la vida todos los objetivos, la clave para lograr el cambio, la transformación de la sociedad, es la educación. Ella incluso me decía, mira, una persona puede tener dinero, puede tener un patrimonio, pero de un momento a otro lo puede perder. ¿Cuántos no perdieron lo que tenían en la pandemia? Pero la educación es un activo que nadie puede arrebatarte. Y a mí eso se me metió en la cabeza, se volvió como una especie de obsesión para mí. Y yo fui el mejor estudiante en el colegio, estuve becado todo el colegio, fui el mejor ICFES de mi promoción, y para venirme a la universidad lo pude hacer gracias a un crédito del ICETEX, y luego pude culminar estudios en el exterior becado. Y bueno, la educación me cambió la vida. Aquí estoy hoy sentado como candidato a la presidencia del Partido Conservador, y mi propósito, el sueño que tengo, el anhelo es que millones de jóvenes, de colombianos puedan también cumplir sus metas y propósitos, y esa es la lucha que vamos a dar. Doctor Barril, ¿qué carrera eligió para estudiar? Bueno, me vine a estudiar a Bogotá, finanzas, gobiernos y relaciones internacionales, pero el último año conseguí una beca, una beca que daban en la universidad la excelencia académica, y pude terminar mis estudios en un programa de economía y política en la Universidad de Montreal, en Canadá. Luego me especialicé en Derecho, tengo una maestría en Gestión Pública, y terminé estudios de maestría, pero no me he graduado en Liderazgo Positivo y Estrategia del Instituto de Empresas de Madrid, siempre entendiendo que esas herramientas que nos da la academia, la educación, son herramientas muy necesarias en la vida pública para poder lograr políticas públicas exitosas, para poder diseñar unas acciones que desde lo público permitan mejorar la calidad de vida a la gente. ¿Y cómo fue esa experiencia de salir de Córdoba, llegar a la capital de la República, pero además después enfrentarse a Canadá, un cordobés en Canadá? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, bueno, imagínese, la primera nevada caía en octubre, antes del Halloween y la última en mayo. Eso, un invierno muy duro, pero una ciudad también, yo estuve en Montreal, pensaba para los estudiantes, es una ciudad llena de universidades, llena de gente joven, transporte público muy barato, es una ciudad donde el costo de la vida en esa época, lo recuerdo, era económico, yo lograba además trabajar, la universidad pues era una beca, y bueno, fue una experiencia maravillosa y por supuesto siempre en esa lógica y en esa de aprender más cosas y de conocer experiencias. Yo siempre supe que iba a estar en la vida pública, yo desde pequeño, yo fui líder estudiantil, personero, tenía una organización juvenil que hoy se denominaría una organización social y siempre pensando en qué podía hacer uno para lograr cambios y para lograr impactar en las comunidades donde hay tantas necesidades y retos. ¿Y cuándo y cómo fue que ella toma la decisión? Definitivamente lo mío va a ser esa vida pública, ¿en qué momento inicia? Bueno, mire, fue una historia bonita también, éramos un grupo de jóvenes de Córdoba, que estábamos en Bogotá, que aquí vivíamos, yo comienzo liderando un programa para el fortalecimiento de las juntas de acción comunal y me recorrí Colombia de la mano de las acciones comunales, aprendiendo de la base, pero empezó en mi departamento, eso fue hace poco más de como 15 años, la parapolítica. Y hubo una crisis brutal de liderazgo en mi departamento porque muchos dirigentes terminaron detenidos, otros renunciaron, entonces este grupo de jóvenes dijimos es el momento de volver a nuestra región y de aportar y de atrevernos. Hicimos un ejercicio maravilloso y le apostamos a un sueño que en ese momento parecía imposible, que era la alcaldía de Montería, que era la alcaldía de la capital de Córdoba, donde pensar que un conservador pudiera llegar era muy difícil porque allá había una hegemonía liberal de muchos años. Hicimos una campaña de corte ciudadano en los buses, en bicicletas, repartiendo plegables, que eso era toda una novedad hace 15 años, y proponiendo cosas, diciéndole a la gente la hora de un cambio. Y bueno, fue una experiencia porque se ganó esa alcaldía y luego a partir de allí nuestro equipo liderado por mí ha logrado que el conservatismo siga en la alcaldía de Montería y ha sido muy importante porque cuando llegamos allá las cifras eran terribles, solo nos superaba Quibdó en materia de pobreza, desempleo, las cifras en salud, en calidad educativa. Y lo que pasó luego de varios años en el ejercicio nuestro fue que se transformó la realidad de Montería. Hoy es un ejemplo de Ciudad Intermedia en Colombia y los mejores indicadores en educación pública, en salud, en materia de empleo, en transformación urbanística. Y bueno, es un gran ejemplo para replicar en otros rincones de Colombia. Allí vino luego el ejercicio de Congreso. A mí te confieso, me metieron, yo decidí, pero digo me metieron porque los dirigentes de la época me abrieron el cupo y yo entré como relleno en una lista de cámaras, competía con el sobrino de un senador y el relleno ganó. Y obtuve allí como 38 mil votos. En mi siguiente elección obtuve 92 mil. Fui presidente del Partido Conservador con 32 años. Luego di el paso al Senado con la mayor votación del partido en toda Colombia y la cuarta más votada de todos los partidos. Y eso se dio por los resultados. 15 leyes, luchas, la lucha que he dado para enfrentar al sector financiero en sus abusos. Sacamos a Electricaribe de la región Caribe. Me he atrevido a decir que en este país hay una economía de las roscas, un capitalismo de las roscas con unos sectores muy poderosos que abusan y abusan y la carga de esos abusos es tan dura que nos puedes explicar por qué tanta desigualdad y tanta pobreza estructural. Impide que los más pobres saquen la cabeza. Y yo he venido dando esas luchas. Denuncié el cartel del cemento, quitamos las cláusulas de permanencia de la telefonía celular. Bueno, y bueno, yo creo que cuando uno llega a estos espacios tiene que marcar la diferencia y es lo que hemos hecho. Y hoy, pues, nuestro partido tomó la decisión de que fuéramos los candidatos a la presidencia. Doctor Barguil, usted menciona en Córdoba había una hegemonía liberal. ¿Qué hace que Barguil diga no, por qué mejor por los conservadores? ¿Qué le llamó la atención de los conservadores? Mire, también era el partido de mis, digamos, de mis orígenes, de la familia. Yo le digo algo, los principios y valores conservadores están más vigentes que nunca. Y yo me hago una autocrítica, no las hemos hecho en el partido. El partido perdió la vocación de poder, se agachó, se volvió un partido vergonzante, como acomplejado, vagón de cola del tren, apéndice de cualquier gobierno. Y esa no puede ser la razón de ser de un partido. Y menos de un partido con 172 años de historia. Esos principios hoy están en el ADN de la gente. Mire, creer en Dios y defender nuestra fe, eso no nos debe dar pena. Defender la vida, la familia como el eje de la sociedad. Defender la democracia, las libertades, el orden y la autoridad, la seguridad, la lucha contra las drogas. Todas estas son banderas conservadoras que están muy vigentes y que nosotros con muchísimo orgullo estamos defendiendo. Y vamos a terminar de recorrer este país. Yo no paro. Los fines de semana, apenas terminamos las jornadas de Congreso, recorriendo el país y diciendo, aquí está el partido de pie, defendiendo la democracia en esta difícil coyuntura que vive el país luego de la pandemia. ¿Cuántos años tiene usted, doctor Barguiño? 40 años. ¿Pasa algo? Y le voy a hacer la pregunta por este lado. ¿Se acuerda usted que hace cuatro años, cuando se eligió a Iván Duque, muchas personas decían, es que es joven, va a ser la diferencia, va a haber un cambio, va a haber un joven que represente a los colombianos? Y no muchos se sienten representados hoy en día por él. Quizá porque a veces el argumento de que se es joven no es suficiente. No, por supuesto. Yo creo que, y mire que yo nunca, incluso yo llegué a la Cámara con 27 años. Yo comencé muy joven a trabajar y a dar luchas. La tarea esta que hicimos con las juntas de acción comunal por todo el país, yo podía tener 22 años, 23 años. Y fue una experiencia maravillosa. El trabajo que hicimos en Montería fue teniendo 25 años. Y yo ayudé a liderar ese proceso. Y fue un proceso continuo de aprendizaje, además de políticas públicas exitosas para mejorar la vida a la gente. Con 27 llegó al Congreso. Y yo nunca, yo creo que los años no pueden ser el argumento. A uno no le tienen por qué dar los espacios porque sea joven. Ni porque sea mujer, porque ese tampoco me parece. Ahora, yo creo que sí hay una deuda con el empoderamiento de las mujeres. Y yo sí creo que hay una deuda que hay que saldar brindando, por ejemplo, la posibilidad de unos presupuestos desde las entidades con visión de género para que las mujeres puedan tener oportunidades de estar insertadas en la vida económica, en la posibilidad de también tener todas estas oportunidades que muchas veces es más fáciles para los hombres. Pero yo lo que digo es, no es solo la juventud. Eso tiene que estar acompañado de la preparación, de los resultados, del conocimiento, del talante. Yo creo que son una serie de condiciones las que permiten que se tenga la garantía de que se logren esos resultados que la gente espera. Pues, doctor Barguín, nos vamos a una breve pausa. Nuestros televidentes también quédense con nosotros. Estamos conversando desde el lado más humano con el precandidato o candidato presidencial propiamente del Partido Conservador y quien hace parte del equipo por Colombia. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en la otra cara de la moneda de Cable Noticias. Estamos conversando con el candidato presidencial David Barguil. Pues, doctor Barguil, ahora le pregunto también por sus pasatiempos. ¿Qué hace en sus tiempos libres en el poco tiempo ahora que tiene? Mi hija tiene nueve meses. Yo soy papá primerizo. Ah, buenísimo. Me cogió tarde la paternidad. Me arrepiento de haber tenido antes. Qué felicidad inmensa la paternidad, ¿no? Es un amor sin condiciones, es un amor sin agenda, es un amor sin esperar nada a cambio. Es un amor incondicional y trato de aprovechar cada huequito que tengo. Las mañanas cuando me levanto muy temprano y que la bebé se levanta en la madrugada, pues la cojo, la cargo, la cambio, le doy besos. Yo soy muy lector también. Obvio ya no hay mucho tiempo. Toda la vida he sido muy lector. Creo que los libros son un pasaje al mundo. Los libros te permiten conocer otras culturas, conocer lo que piensa mucha gente distinta a uno, conocer paisajes que uno de pronto no conoce, meterse en el pensamiento de otras civilizaciones y culturas. Toda la vida he sido un gran lector. Me fascina. Y me encanta el mar. Yo soy hombre de mar. El mar es infinito, azul. Me encanta. Hace rato no voy. Pues sí he estado desde los balcones. Por ejemplo, hace poco que estuve en un foro en Cartagena. Ya tiene el bronceado rato. Hace poco estuve en un panel de candidatos a la presidencia en Cartagena y miraba desde el balcón del hotel El Mar. Y me inspira el mar. Me encanta. Dicen que cuando las personas tienen un hijo, les cambia no solamente la vida, sino la percepción del mundo. Y también supongo yo la percepción de país. Porque solamente cuando se es padre se puede poner en los zapatos de quienes son papás y de los miles de niños que hoy también sufren muchos flagelos en nuestro país. No, y entendí con mucha claridad a mi madre. Que mi mamá, la historia de mi mamá, a mí me llena de mucha... de sentimientos cuando pienso en mi mamá. Se me pone el corazón muy grande porque mi mamá dio su vida por nosotros. Mi mamá no volvió a tener una relación. Trabajaba todo el día. Renunció a su vida por sus hijos. Y eso lo entiende uno cuando ya es padre. Que a uno le dicen que si uno tiene que entregar la vida, uno la entrega. Es decir, yo creo que no hay ni que pensarlo. Es un amor excepcional. ¿Se puede hablar de algo del tema del padre? ¿Qué pasó? Sí, mire, mi padre, yo no había contado eso nunca. Lo conté en esta campaña porque pues surgió el tema de las drogas y yo pues asumí la posición, mi posición es muy vertical frente a ese tema. Yo perdí a mi padre por las drogas. Mi mamá dejó a mi papá cuando yo estaba en la barriga y yo conocí a mi padre a los siete años. Mi mamá, muy inteligente, nunca nos habló mal de él. Nos decía que estaba enfermo. Y yo lo conocí a los siete años y me enamoré de él. Y hice que mi papá y mi mamá volvieran. Y eso fue una felicidad para mí, pues, la figura paterna, disfrutar de mi padre. Pero que va, él lo intentó, estuvo en clínicas de rehabilitación, hizo el mayor esfuerzo posible, pero la droga lo superó. Y no pudo superarlo, lo tuvimos, mi mamá lo tuvo que dejar nuevamente. Y bueno, la droga se lo llevó. La droga destruye las vidas. Eso no es, nos han querido banalizar lo de la droga. Yo me quedo sorprendido incluso cuando líderes de este país hacen ese debate de manera muy light. La droga destruye la vida de la gente, destruye familias, destruye la sociedad. Yo voy a enfrentar la droga con toda la radicalidad. Doctor Marguil, le voy a hablar ahora del equipo por Colombia. ¿En qué momento también se toma esa decisión de unirse? Digamos, y precisamente con determinadas personas. Porque digamos que se hace un ejercicio, supongo yo, antes de evaluar con quién sí, con quién no, para evitar que no se empañe la propia campaña. Claro, y que además hayan, por supuesto hay diferencias, ¿no? Y orígenes políticos distintos. Pero tienen que haber unos temas que nos convoquen. Tienen que haber unos temas que nos vinculen. Si usted ve, todos los que están allí son personas de muchos resultados. Los políticos hablan mucha paja. Prometen y prometen y venden humus. No voy a los políticos hablando. Pero cuando usted tiene un grupo de personas que ha dado resultados, resultados que le han mejorado la vida a la gente, usted tiene que estar ahí. Mire, en mi caso, 15 leyes. Lo que hicimos en Montería, una ciudad intermedia. Esta ley, la última es la de Borrón y Cuenta Nueva, que sacó a 10 millones de colombianos. Bueno, no debemos completar los 10 millones, porque la ley tiene un plazo de un año, la amnistía, que van a salir de data crédito. Eso es darles una segunda oportunidad para que vuelvan a tener crédito formal, para que muchos de ellos la única opción no sea el pagadiario y el gota a gota. Las leyes enfrentando el sector financiero. Hoy usted puede sacar los 10 mil pesitos que antes la retenían en la cuenta de ahorros por una ley mía. Hay un paquete de servicios gratuitos. No hay multa por prepagar los créditos. Hay intereses en las cuentas de ahorros. La ley de la que me siento más orgulloso, la del ICTEX. Yo logré que los muchachos de Estrato 1, 2 y 3, si ven 1 y 2, no paguen intereses por su crédito del ICTEX. Quiero, como presidente, hacer un revolcón del ICTEX. Y que no haya intereses para nadie. Solo el costo de la inflación. Este país va a cambiar el día que los hijos de los más pobres no estudien donde les toca, sino donde quieran, para que puedan cumplir sus sueños. ¿Qué tendría de diferente un presidente joven, cordobés y conservador para ofrecerle a los colombianos? Mire, yo creo que es el momento de las regiones, de darle un protagonismo a las regiones. Muchas veces esas fórmulas que se nos han aplicado en el país, dictadas desde el centralismo, desde un escritorio frío, no es lo que requiere una región, no es la solución. Además, que muchas de esas políticas se hacen con desconocimiento de las realidades regionales. Y creo que ese empoderamiento de las regiones va a ser fundamental. Lo otro, yo lo he dicho. Mire, aquí hay una pobreza muy grande. De 21 millones de colombianos nos deja esta pandemia. Eso es muy grave. Pero eso no puede significar que labramos la puerta al populismo. Un populismo que en otros países del mundo, con ideas similares, ha destruido el aparato económico y productivo de otros países, arruinando a la sociedad en general, acabando con esos países. Esa puerta no se puede abrir, pero tampoco podemos decirle a la gente que aquí hay que mantener un estatus quo. Cuando yo mismo llevo 10 años denunciando que muchos sectores abusan, abusan, abusan y atropellan al ciudadano. Me sueño con un país donde haya una gran revolución del crédito, crédito barato a todas las regiones, a todas las personas. Que tengamos un país de propietarios. Quiero liderar una reforma que permita que los alcaldes, en un plazo máximo de seis meses, reemplacen los notarios y expidan los títulos de propiedad de los colombianos más pobres. Una política de emprendimiento que le permita a los jóvenes ese capital semilla, ese plante, para que también puedan sacar adelante sus iniciativas. Quiero que la educación se convierta, es mi historia. Voy a destinar el 30% de la realidad de la educación para que la educación sea el gran eje de la transformación de este país en el mediano y largo plazo. Es decir, vamos a luchar por un país más justo que le brinde oportunidades a todos. Doctor Barguil, también se dice mucho que Oscar Iván Zuluaga en un futuro va a terminar diciéndole, por ejemplo, a este equipo por Colombia que lo agreguen en esa posibilidad de consulta para ser candidato también por allí. ¿Cree usted que se podría terminar siendo el camino? Ha habido mucha especulación con ese tema y yo le tengo que decir la verdad. No hemos tenido siquiera la primera conversación y el equipo por Colombia no ha tomado una decisión definitiva de quién va a entrar a conformar este equipo. Hemos tenido conversaciones con los cristianos, hemos tenido conversaciones con líderes de otros partidos, el verde, los liberales. Solo nos hemos reunido en dos oportunidades. Y bueno, lo que sí nos vincula enormemente es, ahí usted ve, somos hombres y mujeres de calle, de luchas, de resultados, de transformación en las regiones. El 13 de diciembre arrancamos la gira nacional juntos. Vamos a estar en Buenaventura. Cogemos Buenaventura porque es un sitio que representa sobre todo esas luchas que queremos dar, acabar con la pobreza y la inseguridad. Y allí confluyen esos temas en gran medida y queremos mandarle ese mensaje al país. ¿Ya le suena a alguien como fórmula vicepresidencial? No, es muy pronto. Recuerde que vamos a una consulta primero, en marzo, el día de las elecciones de Congreso, entre los miembros de este equipo por Colombia y quien gane esa consulta, que voy a ser yo, va a ser el candidato de todos para llevar con mucha fuerza esa candidatura en mayo a la primera vuelta. Entonces, creo que eso es un tema que se tiene que discutir de manera posterior al resultado de la consulta. Tal vez se lo pregunto justamente por ese tema que acabamos de tocar y es la cuota femenina, la cuota de mujer, ¿no? Muchos esperan que muchos candidatos hombres tengan la opción de agregar, de incluir una mujer, al menos en su fórmula vicepresidencial. Entonces, tal vez por eso lo estaba pensando. Sí, y mire, yo lo decíamos ahora, la mujer hay que darle, si hay una deuda con las mujeres en Colombia, y aquí tenemos que hacer un esfuerzo inmenso para que, por ejemplo, de todos los presupuestos de inversión, esos presupuestos tengan una planeación con una estrategia de género, para que también lleguen muchos de esos proyectos de inversión en cabeza de mujeres, y no solo de hombres. Y yo sí le voy a pedir, por lo menos, a una mujer que sea la que me lidere la política de lucha contra la pobreza en este país, porque la sensibilidad que tiene la mujer es mayor que la que tenemos los hombres, incluso frente a esos temas, y quiero que sea una mujer la que lidere, la que será la principal política que vamos a implementar en el gobierno. Doctor Bargui, las redes sociales son, sin duda, una herramienta fundamental para esta época de campaña, para acercarse al ciudadano, pero también termina siendo veninosa a veces. Muchos ciudadanos descargan su rabia, sus odios en ella. Hace poco tuvo usted un inconveniente también en redes sociales, criticado. ¿Cómo logra manejar esta situación y cómo lo ve, digamos? No, a mí me... Yo le digo algo, yo prefiero el exceso de información, de expresión de la gente, que la censura y que unos pocos manejen la información, como nos sucedía hace algunas décadas. Por supuesto, eso es un mundo duro, hay que tener... Y bueno, y sobre todo, yo más allá del tema de las redes, los ataques, cuando uno se ha metido con los poderosos que yo me he metido, cuando uno ha dado las peleas que yo he dado, y además dando resultados, pues uno tiene que estar preparado para los ataques. Y cuando uno está en esta vida pública, por ejemplo, hoy de candidato a la presidencia a un partido como El Conservador, pues hay que estar listo para los ataques. Pero tenemos la frente en alto y creo que nuestra vida, nuestra historia, nuestros resultados hablan por nosotros y le muestran a los colombianos el talante que tenemos para llegar a la Casa de Nariño. Pues doctor Barguil, me encantó tenerlo aquí con nosotros en La Otra Cara de la Moneda, mostrándole a los televidentes la otra cara de David Barguil, esa cara más amable y distinta de la que vemos tan fuerte a veces en esos debates y en esas correrías políticas y de campaña. Muchas gracias, espero estar aquí acompañándote cuando nos inviten para poderle seguir contando a los colombianos lo que vamos a proponer para trabajar y construir un país más justo para todos. Muchas gracias, de igual manera a ustedes nuestros televidentes, gracias por habernos acompañado, continúen participando, numeral La Otra Cara de los Candidatos, arroba cable noticias, arroba La Otra Cara CN, que estén muy bien. sincronizando, ECK, ¡Mecho! Gracias por ver el video.